¿Cómo están queridos niños? ¡Feliz sábado! Estoy contenta de poder estar con ustedes en nuestra clase de escuela sabática. ¿Estamos todos contentos? Sí, ¿no es cierto? Podemos darnos un gran abrazo. A ver, estiren sus bracitos. Muy bien, ahora los vamos a cruzar y nos vamos a abrazar. Estamos contentos porque hoy es sábado y también porque Jesús está con nosotros. Muy bien, vamos a cantar con la mano demos buenos días. ¿Vamos a saludarnos? Mano demos buenos días, con la mano demos buenos días. Con la mano demos buenos días, seamos muy bienvenidos hoy. Con la mano demos buenos días, seamos muy bienvenidos hoy. Con la mano demos buenos días, seamos muy bienvenidos hoy. Muy bien, todos sean bienvenidos a nuestra clase. A cada uno de ustedes, también a papi y a mami. Miren lo que yo tengo aquí. Esta es una cajita. Esta es nuestra cajita de la oración. Vamos a sacar dos cosas de nuestra cajita para dar gracias a Dios, ¿sí? Muy bien, miren, yo voy a meter mi mano y vamos a ver qué puedo agarrar aquí. Ah, miren, ¿qué es este? Una jirafita. Vamos a poner nuestra jirafita aquí. Vamos a sacar algo más. A ver, ¿por qué podemos darle gracias a Dios? ¿Qué yo tengo acá? Ah, miren, me salió un pececito. Vamos a darle gracias a Dios por los animalitos que nos ha dado, que son muy bonitos. A nosotros nos gusta mirar los animalitos, ¿no es cierto? Y Dios ha hecho diferentes animalitos de diferentes colores para que nosotros podamos verlos, jugar con ellos y también nos dan felicidad. Vamos a orar y vamos a cantar nuestro cantito para orar. Con mi Jesús hablemos, oremos con fervor. Él siempre nos escucha, nos da su bendición. Querido Jesús, queremos darte gracias por este sábado. Gracias por todos los animalitos que tú creaste. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Se hacen hoy Jesús, amén. Amén. Muy bien. Jesús nos escucha cuando nosotros hablamos con Él. Vamos a guardarlos aquí en nuestra cajita, ¿ok? Miren lo que yo tengo acá. ¿Ustedes ven lo que yo tengo aquí? Ah, yo hice un pequeño zoológico. ¿Qué encuentran ustedes en un zoológico? Muy bien. Hay muchos animalitos en el zoológico, ¿no es cierto? Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a escuchar un sonido y ustedes van a decirme qué animalito es, ¿sí? A ver si lo reconocen. Vamos a escuchar un animalito. ¿Escuchan quién es? Ah, muy bien. Es el león. Aquí yo tengo al león. Nos da miedo cuando escuchamos al león, ¿no es cierto? Vamos a escuchar otro animalito más. ¿Están escuchando? ¿Ustedes adivinan qué animalito es? ¿Saben cuál es? Ah, miren, es una cebra. Aquí yo tengo una cebra. Sí, muy bien. ¿Quieren escuchar otro animalito? Vamos a estar muy atentos para ver qué es el otro animalito. A ver, ustedes estén atentos. Este sí lo van a reconocer bien rápido. A ver. Ah, muy bien. ¿Qué animalito es? El elefante, ¿no es cierto? Un animalito que nos gusta verlo porque tiene una trompa muy larga y tiene unas orejas muy grandes también. Vamos a escuchar otro animalito. A ver cuál es. ¿Qué animalito es? ¿Les da miedo? Se parece un león, pero este va a ser un tigre. Ah, y el tigre también nos da miedo cuando lo escuchamos. ¿Ustedes lo han escuchado en el zoológico? Ah, ay, nos da miedo su voz, ¿no es cierto? Vamos a escuchar un último animalito. A ver, ¿qué animalito es? ¿Lo escuchan? ¿Saben qué animalito es ese? Ah, ese sonido es de la jirafa. Miren, aquí tenemos unos animalitos que Dios ha creado. Nosotros hemos visto estos animalitos. Por eso, le dimos gracias a Dios por cada animalito lindo que Él ha creado. ¿Recuerdan de quién es el personaje de nuestra historia misionera? Muy bien, es Guasami. ¿Saben? A Guasami le gustaba pescar, ayudar a su papá a agarrar los pececitos. Pero, ¿dónde vive Guasami? Miren, todas las frutas que hay. Hay melón, sandilla, piña, coco, plátano. ¿A ustedes les gustan las frutas? Sí, Dios hizo frutas de diferentes tamaños, formas, colores y sabores para que nosotros podamos comerla. ¿Qué tengo aquí? Sí, esta es una sandilla, pero esta es una sandilla de las chiquitas, porque cuando nosotros vemos unas sandillas son bien grandes, ¿no es cierto? Aquí yo tengo un melón. ¿Y aquí qué fruta yo tengo? Plátano. ¿A ustedes les gusta comer los plátanos? Sí, nos gusta comerlo, ¿no es cierto? A ver, vamos a cantar. ¿Quién hizo la rica sandía? Yo sé, yo sé, Dios hizo la rica sandía, por eso lo amaré. ¿Quién hizo el melón? Yo sé, yo sé, Dios hizo el melón, por eso lo amaré. ¿Quién hizo el platanito? Yo sé, yo sé, Dios hizo los platanitos, por eso lo amaré. ¿Saben? Guasami quiere que muchos más niños conozcan acerca de Jesús. Y nosotros podemos ayudar dando nuestras ofrendas. ¿Tienes tu cajita o tu depósito para recoger las ofrendas? Aquí yo tengo el barquito. Y vamos a cantar la canción de las ofrendas. Traigo mi ofrenda a Cristo, a Cristo, a Cristo. Traigo mi ofrenda a Cristo, mi ofrenda doy al Señor. ¿Vamos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú bendigas las ofrendas, que las multiplique, y que, Señor, podamos ayudar que otros niños conozcan de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora vamos a agarrar nuestra Biblia con mucho cuidado. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a cantar, Jesús me ama. ¿Sí? Vamos a buscarlo. La Biblia dice, Jesús me ama. Muy bien. ¿Saben? En nuestra Biblia, nosotros también encontramos nuestro versículo de memoria. ¿Saben cómo dice nuestro versículo de memoria? El versículo de memoria dice, Daniel tenía por costumbre orar tres veces al día. Daniel iba a su puerto tres veces al día para orar. Daniel iba a su puerto tres veces al día para orar. Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Daniel iba a su puerto tres veces al día para orar. Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Muy bien. Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Hemos cantado nuestro versículo de memoria. ¿Qué dice? Lo vamos a repetir. Daniel iba a su cuarto tres veces al día para orar. Lo repetimos de nuevo. Daniel iba a su cuarto tres veces al día para orar. Daniel 6 y el versículo 10. Daniel 6 y el versículo 10. Muy bien. ¿Saben? Ahora nosotros vamos a estudiar acerca de Daniel. Daniel era una persona importante ahora. Él trabajaba para un gobierno, para el rey. Pero lo que más le interesaba a Daniel, ¿saben qué era? Era ser amigo de Dios. Él hablaba con Dios varias veces, tres veces al día. Vamos a cantar el cantito. Daniel era amigo de Dios. Aquí tenemos a Daniel y aquí tenemos a Dios. Vamos a cantarlo. Daniel era amigo de Dios. Daniel era amigo de Dios. Andaba con él, obedecía su ley. Daniel era amigo de Dios. Muy bien. ¿Ustedes quieren ser amigo de Dios igual como Daniel? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Saben por qué Daniel era amigo de Dios? Porque Daniel oraba. Él oraba tres veces al día. ¿Saben? Daniel oraba antes de ir a dormir. Daniel oraba cuando se levantaba. Daniel oraba antes de comer de sus alimentos. Entonces, vamos a ponerlo acá. Aquí está la casita de Daniel. Y Daniel oraba a Dios. Él hablaba. Dice que él abría las ventanas y él oraba a Dios. Vamos a cantarlo. Daniel oraba al irse a dormir. Al levantarse y al comer tres veces ora a él. Daniel, muy bien. ¿Ustedes quieren ser amigo de Jesús? Entonces, también vamos a orar tres veces al día. ¿Cuándo oraba Daniel? Cuando se levantaba. A ver, ustedes hagan como que se están levantando. Ay, estiren los bracitos. Están despertando. Y después que estiran sus bracitos, van a juntar las manos y van a orar para hablar con Dios. Ah, cuando mami les sirve la comida, ¿qué van a hacer antes de comer? También van a juntar sus manitos y van a orar. ¿No es cierto? Y a la noche, antes de ir a dormir, ¿qué vamos a hacer? Juntar nuestras manitos para orar. ¿Saben? Daniel trabajaba, como les decía, para un rey. Pero Daniel también, al trabajar para el rey, él trabajaba muy bien. Hacía muy bien su trabajo. Cuando nosotros hacemos un trabajo muy bueno, estamos trabajando también para ¿quién? Para Dios. Vamos a cantar ese corito. Trabajaré para Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Me entregaré a él. Yo quiero ser como Jesús trabaja para él. Muy bien. ¿Quieren cantar de nuevo? Vamos a cantar nuestro versículo otra vez. ¿Sí? Vamos a cantar nuestro versículo de memoria. Daniel iba a su cuarto tres veces al día para orar. Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Daniel iba a su cuarto tres veces al día para orar. Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Daniel capítulo 6 y el versículo 10. ¿Qué es? Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Muy bien. Vamos a poner aquí, miren, aquí está el cuarto, la casa de Daniel. Daniel trabajaba muy bien. Vamos a poner aquí a Daniel. ¿Saben? Él trabajaba mucho y lo hacía muy bien. Había allí en el reino otros hombres que trabajaban para Dios. Pero a estos hombres no les gustaba a Daniel. Ellos decían, Daniel no es de aquí. Él no es de Babilonia. ¿Por qué él está al lado del rey? El rey confía más en Daniel que en nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo para sacarlo a Daniel. ¿Y saben qué? Ellos fueron y hablaron con el rey. E hicieron que el rey firmara un decreto. En ese decreto, Daniel no podía orar a Dios. Entonces, estos hombres esperaron a ver qué iba a hacer Daniel. ¿Qué creen que hizo Daniel cuando escuchó que no podía orar a Dios? Ah, él igual se fue a su cuarto y Daniel era amigo de Dios y fue otra vez y igual oró a Dios. Vamos a cantar. Daniel a Dios oraba al irse a dormir, al levantarse y al comer tres veces orar a él. Muy bien, Daniel siguió orando igual que siempre, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuándo es que vas a orar tú? Cuando nos levantamos, oramos. Antes de comer, oramos. Y antes de ir a dormir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. ¿Saben? Daniel tuvo un castigo por ir a orar a Dios. Dijeron que las personas que oraban a Dios iban a ser echadas al foso de los leones. ¿A Daniel por orar a Dios? ¿Qué les pasó? Ah, lo llevaron ¿a dónde? Al foso de los leones. Ahí estaba el rey que tuvo que dar la orden, aunque él no quería porque lo quería mucho a Daniel. Pero ahí estaban los hombres malos, los que no querían a Daniel. Ellos querían deshacerse de Daniel. Vamos a cantar al foso de los leones. Al foso de los leones, al foso de los leones, te arrojaremos pronto si oras a Jesús. Daniel siguió orando a Dios. Por eso lo metieron en el foso de los leones. Y ahí cerraron la puerta. Esos leones estaban con mucha hambre. ¿Cómo creen que hacían los leones? ¿Se acuerdan el sonido de los leones? Vamos a ver, vamos a escuchar a ver el sonido de los leones. ¿Cómo estaban los leones? Estaban con hambre. Y estos hombres pensaban, los leones se van a comer a Daniel. ¿Pero Daniel era amigo de quién? De Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¡Ah! Dios le mandó un ángel. El ángel cerró la boca de los leones. Vamos a poner nuestro ángel acá y vamos a cantar. Cristo manda a su ángel, ángel, ángel. Cristo manda a su ángel, me salva de los leones. Muy bien. ¿Saben? Cristo manda un ángel y cerró la boca de los leones. Daniel estaba ahí con los leones. El rey Darío, que era amigo de Daniel, él no pudo dormir durante toda la noche. ¿Y saben qué? Muy temprano fue a ver a Daniel. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a cantar. Daniel oraba cada día. Vamos a cantar. Daniel a Dios oraba. Y el rey Darío fue a ver a Daniel. Daniel, Daniel, ¿estás bien? Daniel, ¿tu Dios te pudo ayudar? ¿Saben qué? Daniel le dice, sí, rey, yo estoy bien. El rey mandó abrir el fose de los leones y salió Daniel. Daniel estaba muy bien. Los leones no le habían hecho nada. Daniel le cuenta al rey y le dice, Dios envió su ángel para cuidarme. El ángel cerró la boca de los leones. ¿Por qué Dios cuidó a Daniel? Porque Daniel era amigo de Dios. Vamos a cantar nuevamente ese corito. Daniel era amigo de Dios. Daniel era amigo de Dios. Andaba con él, obedecía su ley. Daniel era amigo de Dios. Muy bien. Daniel era amigo de Dios. ¿Y qué era lo que hacía Daniel? Daniel, ¿recuerdan? Oraba tres veces al día. Nosotros también tenemos que hablar con Dios cuando... Para poder ser amigos de Dios. Vamos a cantar ese corito. Ora cuando te levantas. Ora en la mesa también. Ora antes de acostarte. Ora siempre a Dios. Muy bien. Nosotros tenemos que recordar eso. Yo tengo acá unas manitos que están orando. Estas manitos nos van a ayudar a recordar cuándo tenemos que orar. Vamos a mirar. ¿Cuándo tenemos que orar? Cuando nos levantamos. Tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que orar antes de dormir. Tenemos que orar a Dios. También vamos a orar ¿cuándo? Antes de comer. Hay que darle gracias a Dios por la comida. Y vamos a orar en todo tiempo y en cualquier lugar podemos nosotros hablar con Dios. ¿Saben? Dios que envió para cuidar a Daniel a su ángel para cerrar la boca de los leones. Dios también nos envía ángeles a nosotros para que nos cuiden. Vamos a cantar Cristo envía su ángel. Cristo manda a su ángel, ángel, ángel. Cristo manda a su ángel me cuida cuando juego. Cristo manda a su ángel, ángel, ángel Cristo manda a su ángel, me cuida cuando viajo Cristo manda a su ángel, ángel, ángel Cristo manda a su ángel, me cuida cuando duermo Muy bien, en cada actividad que tú hagas Dios te manda un ángel para que te cuide Siempre, ¿por qué? Porque tú eres un amigo Especial de Dios, ¿no es cierto? Muy bien Voy a mover esto aquí un poquito Y vamos a cantar un cantito, oraré como Daniel, pero en este cantito vamos a Aprender nosotros cómo debemos orar, ¿ok? ¿Saben cómo nosotros debemos orar? Debemos arrodillarnos, como está acá Arrodillado Daniel, debemos juntar Nuestras manitos, vamos a cerrar Nuestros ojitos y vamos a inclinar Nuestra cabeza para poder orar Vamos a cantarlo Oraré como Daniel Oraré como Daniel Y si con Jesús yo quiero hablar Oraré como Daniel Ya siempre doblaré Ya siempre doblaré Mis manitos juntaré Mis ojitos cerraré Mis ojitos cerraré Oraré como Daniel Oraré como Daniel Oraré como Daniel Y si con Jesús yo quiero hablar Oraré como Daniel Muy bien Muy bien, vamos a aprender a orar como Daniel Vamos a orar para terminar nuestra escuela sabática Quiero pedirles que se arrodillen ustedes Vamos a juntar nuestras manitos Vamos a cerrar nuestros ojitos Y vamos a inclinar nuestra cabeza Padre nuestro que estás en los cielos Gracias porque eres amigo de nosotros Señor queremos decirte que te queremos mucho Ayúdanos a orar siempre contigo Hablar contigo porque tú eres nuestro amigo especial En el nombre de Jesús, amén Muy bien, que Dios los bendiga Y nos vemos la siguiente clase Vamos a cantar las clases terminaron Clases terminaron Al culto vamos ya Adiós, adiós Nos portaremos bien Adiós, adiós Nos portaremos bien Que Dios bendiga a cada uno de ustedes